El titular de la Contraloría, Álvaro Bardales, presenció la entrega de diferentes tipos de apoyos que fueron canalizados a grupos prioritarios del aguasteca hidalguense con el objetivo de fortalecer su bienestar. Primeramente estuvo en las ayudas técnicas encabezadas por la presidenta del patronato del Sistema DIP Hidalgo, Edavite Ramos, en el auditorio del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 5 de Huejutla. También acudió a la reunión interinstitucional de materia de control de dengue en la Sierra Iguasteca Hidalguense, a cargo de la Secretaria de Salud María Zoraida Robles Barrera, quien hizo un llamado a las autoridades municipales y población en general para trabajar en conjunto en la prevención y control de casos. Durante la mesa de trabajo estuvieron presentes el secretario Guillermo Olivares Reina, así como 17 alcaldes de la región. Finalmente, el Contralor Estatal, en coordinación con el titular del DIP Hidalgo, Javier Rodríguez Zahagón y el presidente municipal de Guasalingos, César González García, recorrieron las escuelas de preescolar indígena de la demarcación para conocer el trabajo del programa Desayunos Calientes, a cargo de la presidenta del DIP local, Vanessa Mejía Hernández. Cabe resaltar que para el secretario de la Contraloría es de suma importancia como servidor público mantener la cercanía con la población para conocer y atender las necesidades más sentidas de la gente, tal y como la ha instruido el gobernador Julio Menchaca Salazar.